Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poco de las acciones que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, presentó el 25 de octubre pasado aquí en México, justo para mejorar las condiciones en las cuales están trabajando los internos en los hospitales y los médicos de servicio social. Esto, por supuesto, un poco en respuesta, en el caso de los internos, al arresto que se hizo hace un par de semanas en el hospital del Issste, 1 de octubre, el Dr. Fernando Agustín Villalobos Ramírez. 48 horas después lo liberan y esto, por supuesto, fue debido a las funciones que él estaba ejerciendo en este hospital. El arresto fue completamente injustificado y posteriormente liberan a este médico interno. Y en el caso de, por supuesto, los pasantes de servicio social debido a los asesinatos que continúan en nuestro país, siendo el caso más reciente el Dr. Eric Andrade Ramírez, que justamente hacía su servicio social en el Hospital Integral del Salto, en Durango. Que, por supuesto, como sabrán, ya tenemos en la plataforma Medvisor una sección de la lista negra, que justo son este tipo de hospitales en los cuales no se puede asegurar la seguridad de los médicos, especialmente en este caso, que él estaba atendiendo un paciente y el amigo que venía drogado junto con el paciente le disparó varias veces por la espalda. Entonces, por supuesto, lo vamos a agregar a la lista negra de a donde nunca deberíamos ir a hacer servicio social. Pero bueno, con estos asesinatos que seguimos viviendo en el país de pasantes y con ahora los arrestos que hacen de médicos internos, el secretario de Salud salió justamente a dar estas acciones para fortalecer y, en teoría, para beneficiar a los médicos internos y a los pasantes de servicio social. Y en este video lo que vamos a hacer es justamente analizarlos y ver qué tan profundos, qué tan buenos realmente son. Al menos la idea, porque, por supuesto, estas ideas se han presentado a través de los años muchas, muchas veces. Y aunque algunas cosas han mejorado un poco, realmente las condiciones en general han empeorado bastante. Entonces, con esto vamos a ver qué es lo que propone el secretario. Entonces, vamos a ver literal las diapositivas que presentó el secretario. De nuevo, el pasado 25 de octubre en la mañanera. Entonces, tenemos esta información. Básicamente, el plan aquí, como les comentaba, es acciones para mejorar las condiciones de las y los médicos en formación. Es decir, internos y servicio social, que es, de nuevo, donde tenemos muchos más problemas y una atención bastante deficiente. Nuevos médicos asesinados, arrestados sin razón, etcétera, etcétera. Entonces, primero empieza presentándonos una estructura de dónde están estos médicos en formación. Y entonces, del total, en el internado, tenemos que la mayoría están en Secretaría de Salud y en el Ips, que es lógico, son las instituciones más grandes de salud en México. Seguido muy, muy de lejos por todas las demás y después por el Issste. El Issste, recordemos, es donde este interno fue arrestado, de nuevo, sin ninguna razón adecuada. Y el total de personas que tenemos como médicos internos de pregrado son 16,184 en el sector público. Por supuesto, hay otra cantidad en el sector privado. Y en servicio social, 68,500. Es muy importante recordar estos números debido a que, como hemos platicado en videos pasados, el sistema de salud en México, especialmente el público, por supuesto, está sostenido por estos médicos internos de pregrado. Estos pasantes de servicio social y los médicos residentes, que son médicos en formación para hacer una especialidad. Ya son médicos generales, pero todavía no son médicos especialistas. Y aquí tenemos los diferentes pasantes que podemos encontrar. En medicina, más o menos son 13,000. Encontramos en enfermería, muchos más. Por supuesto, la mayoría en Secretaría de Salud. Estomatología y Atención Médica para estos totales. Entonces, el total de recursos humanos, justamente en formación, son 84,684. Y médicos, específicamente, son 13,397 pasantes. Y 16,184 internos médicos internos de pregrado. Importante también contextualizar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo NOE del 2021, en México tenemos 305,000 médicos, de los cuales el 68% trabaja principalmente en el sector público, lo cual nos deja con 207,000 médicos que están trabajando y que están justamente laborando en estas instituciones de salud pública. Ahora, con estos números que nos está presentando el secretario, podemos calcular que más o menos el 15% de todos los recursos humanos en los hospitales públicos del país, son justamente en formación. Una vez más, médicos internos de pregrado y pasantes de medicina. Aquí no estamos contando a los residentes, que son un porcentaje también bastante importante. Y de ahí empiezan, por supuesto, los problemas. De ahí, el secretario muestra justo las normas oficiales mexicanas, justamente que controlan los sitios en los cuales se puede recibir educación clínica, en campos clínicos, hospitales, internado y demás. Esto es para los que están estudiando la licenciatura, es decir, los internos y, por supuesto, también las personas que van a estudiar al hospital. Y esta otra norma es la de los residentes, es decir, los que están estudiando, pero para la especialización médica. Posteriormente muestra cómo han ido los salarios, esto específicamente los residentes, es decir, los que están estudiando para la especialidad, a través de los años. Que es bueno ver, por supuesto, que el incremento está por encima de la inflación que se da en cada año. 2022, por supuesto, sería un año atípico por la inflación tan alta que hay en México y en el mundo. Pero aquí, por supuesto, no se toma en cuenta el número de horas. A pesar de que estos incrementos en el salario no son malos tal cual, el salario ya de por sí de médicos internos y médicos residentes en particular es bastante malo debido a que las horas que están labrando son más de 80 horas a la semana. Y eso los deja, por supuesto, recibiendo muchas veces menos de 12 pesos por hora que están trabajando. Y esto para una persona que, en el caso de los internos, ya estudió 5 años de una carrera. En el caso de los residentes, ha estudiado muchos, muchos más años. Entonces, es también algo a tomar en cuenta. Después el secretario muestra, a través de los años, cuáles son los salarios de médicos residentes en verde, médicos generales en amarillo, color carne o este cafecito de aquí. Y finalmente, médico especialista en color rojo. Esto no entiendo del todo por qué lo están mostrando. Si estamos hablando de médicos en formación, los únicos que traerían serían los médicos residentes. Me parece, siendo una persona muy desconfiada, que es solo como para mostrar que hay médicos que ganan realmente poco, pero más que muchas otras personas. Y que entonces, como que digan, ah, mira, les va bien, porque no nos importa entonces que estén sufriendo. Pero esto también muestra un gran, gran problema. Mientras que los médicos especialistas que están contratados por la institución, usualmente tienen horarios laborales específicos de 8 horas. Tenemos que los médicos residentes, que son iguales, entre comillas, en nivel, que los médicos generales. Es decir, ambos son egresados de una universidad como médico general. Estos médicos residentes también están trabajando en el hospital cerca de 80 horas o más a la semana. Porque ya sabemos que llegan, por ejemplo, el lunes, trabajan todo el día. Es decir, de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. De ahí se quedan en su guardia, de 5 de la tarde a 8 de la mañana del siguiente día. Y luego tienen otra vez su horario de 8 a 4 u 8 a 5. Y ahí es cuando salen. Descansan de ahí una noche y vuelven a empezar. Entonces, por supuesto, no es comparable lo que está ganando el médico general con el médico residente, que es el que está más horas en el hospital llevando la carga de la atención médica en muchos hospitales. Y por supuesto, tampoco con el especialista. Una vez más, el especialista en teoría estaría en otro nivel debido a su nivel de capacitación. Pero muchas veces en muchos hospitales, tristemente, los especialistas no se hacen cargo de los pacientes, sino que son los médicos residentes. No quiero decir que es en todos, por supuesto, hay miles y miles de médicos especialistas extremadamente buenos y extraordinarios en nuestros hospitales públicos. Sin embargo, es una realidad que no en todos. Y hay algunos que básicamente van, checan y se van a la consulta privada o algún otro sitio, dejando que los médicos residentes se encarguen de los pacientes. De ahí nos muestra los cinco puntos que está justo proponiendo para mejorar la calidad ahora sí de médicos internos y de médicos pasantes, un poco enfocándose en el tema que tiene la plática. Y tenemos número uno, la evaluación, que esto es considerar el resultado de las encuestas de satisfacción previas de los pasantes, justo para reportar también incidencias, quejas. Y esto apegado a la norma oficial. Aquí ya empezamos con el problema, porque esto no es algo nuevo. La norma oficial ya nos pide que hagamos justamente este tipo de encuestas y que se tomen en cuenta para los sitios. Sin embargo, uno, no se hace de esta manera, es decir, no se toma en cuenta. Aquí dicen, bueno, ya lo vamos a hacer, está perfecto, ya veremos si lo hacen o no. Pero número dos, sabemos que en muchas, muchas instituciones no se permite que se quejen justamente los médicos. Muchas veces llenan estas encuestas de satisfacción junto con el jefe de enseñanza o se supervisa este tipo de cosas. Y cuando saben que se contesta de una manera no adecuada, por supuesto, pueden presionar a la persona para que no lo haga de esa manera. O incluso pueden tratar de mermar su carrera y que se puedan graduar. Esto no solamente pasa con las encuestas de satisfacción, sino también con las quejas. Es extremadamente común y de hecho es la razón por la que abrimos MedVisor, esta página, para calificar este tipo de hospitales. Pero es muy común que los hospitales no permitan que pasen estas quejas y no permitan que se sepa lo mal que tratan los estudiantes dentro y el abuso que están sufriendo. Y entonces este tipo de plataformas, digamos que no son públicas, es mucho más fácil que puedan expresarse esos médicos en formación. Número dos, las medidas generales de seguridad en situaciones de emergencia y cómo actuar para justamente estar seguros. Esto una vez más ya existe, entonces solamente están hablando de volver a dar este tipo de decálogos ante situaciones de emergencia. Sin embargo, como el caso que estaba comentando, en el cual el médico estaba atendiendo a su paciente y después por la espalda le llega el otro paciente y lo balea varias veces. Entonces no hay mucho que el médico puede hacer en esos momentos y es por supuesto responsabilidad de la entidad, del estado, de la ciudad, del municipio, proteger justo a sus trabajadores en general. Y hablando en este video específicamente a los médicos y a los trabajadores de la salud. Número tres, el flujograma de notificación, que es saber específicamente con quién me tengo que quejar y cómo escalar. Una vez más, esto ya existe, reforzarlo con los médicos. En la actualidad esto no se hace porque como vimos en videos pasados del Hospital General Las Américas en Ecatepec, se siguió tal cual el flujograma y los médicos simplemente no recibieron respuesta y siguieron los abusos. Tenemos también el caso de Mariana que se quejó de acoso sexual en su unidad hasta que su compañero la asesinó. Entonces este flujograma, de nuevo, no estoy convencido de que vaya a tener ningún impacto. Número cuatro, acuerdos con autoridades de la comunidad para la seguridad de los becarios. Esto por supuesto tendría que ser entre la Secretaría de Salud, las universidades y la comunidad. No debería ser con el becario tal cual. Y por supuesto, de nuevo, no quiero ser redundante, pero esto en teoría ya existe. Y finalmente la reubicación inmediata ante situaciones de acoso, inseguridad y hostigamiento. Esto existe en palabra, en la práctica no se está aplicando. Esperemos que se empiece a aplicar porque de nuevo, en muchos de los casos de asesinato que hemos comentado, de nuevo, especialmente el de Mariana, ya se había solicitado y por supuesto no se hizo de manera oportuna. Ahora, en cuanto al incremento en el tabulador de becas, aquí noten que ya no dice salarios, dice becas porque son médicos en formación. Tenemos los pasantes en medicina y en enfermería. Tenemos los pasantes, bueno, y por supuesto, esta se divide por qué tan marginada es la comunidad a la que está acudiendo esta persona. Esto tiene sentido justamente para favorecer que las personas se vayan a las zonas de alta marginación una vez más, porque en ese momento nadie se está yendo por la tremenda inseguridad. Personalmente creo que incluso un incremento salarial no va a hacer que las personas vayan a estas comunidades, justo porque, digo, 7,900 pesos no vale la vida de nadie y es mucho más importante mantenerse seguro y poder continuar con tu carrera ayudando pacientes, de nuevo, en zonas más seguras. Pero estos son los salarios mensuales, las becas, perdón, que estarían dando para médicos internos y pasantes de servicio social. Como punto específico, solo voy a mencionar los internos de pregrado, 4,100 pesos. Esto, por supuesto, para el número de horas, que es lo que comentaba previamente, es un salario más o menos de 12 pesos a la hora. De nuevo, asumiendo más o menos 90 horas trabajadas a la semana, que es un número promedio de horas que está un interno en el hospital. Entonces, por supuesto, es extremadamente poco para la cantidad de trabajo que tienen tanto los médicos internos de pregrado como los médicos residentes. Finalmente, el secretario muestra una comparación de lo que están dando ahorita comparado con lo que quieren dar ahora. Y los incrementos en efecto son grandes y, de nuevo, no estamos diciendo que los incrementos estén mal. Me parece que incrementar el salario no solamente es algo bueno, sino que es algo muy necesario y que debe haber pasado hace mucho tiempo. Sin embargo, estos incrementos ni siquiera me voy a meter porque lo más importante en este momento es la seguridad y el asegurar que las personas puedan ejercer su profesión de manera segura y de manera adecuada. El darle un salario digno, por supuesto que es importante, pero cualquier familia, cualquier persona prefiere seguir vivo a, por supuesto, tener un mejor salario. Una vez más, el salario es importante, pero la seguridad de los médicos, el hecho de que no los arresten cuando están trabajando por hacer su trabajo, es más importante que el salario que les están dando a estas personas. Aunque el incremento salarial definitivamente es esencial y debería pasar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Para cambiar un poco las cosas, por supuesto, hoy día de muertos, honramos a nuestros muertos aquí en México. El día de hoy vamos a honrar a los médicos que han fallecido desafortunadamente en los últimos meses. Muchas gracias por ver este video y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. Gracias.